Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal Claudio Arturo Vlogs Un espacio para compartir acerca de las leyendas del cine mexicano Cuando pensamos en Pedro Infante, se nos viene a la mente fama, fortuna, dinero, felicidad Sin embargo, ¿sabías tú que la realidad es muy diferente? Hoy conoceremos ese lado oscuro de Pedro Infante, ese lado desconocido, su sufrimiento Hoy hablaremos de... ¡Claudio Arturo Vlogs! Misterio y más El sufrimiento de Pedro Infante, el precio de la fama Amigo, amiga, antes de iniciar, te invito a que le des click en me gusta a este video Para que este llegue a más personas, ¡Bienvenidos! Tal vez has escuchado el tema, la vida no vale nada del grandioso José Alfredo Jiménez Pues bien, debes de saber que al ídolo de México, Pedro Infante, le quedaba esa canción, ese tema, como anillo al dedo Era una canción que él mismo interpretaba Que reflejaba, que reflejaba el sentir melancólico, triste, que tenía a Pedro desde que conoció el significado de la palabra fama, fortuna, dinero Pedro Infante Pedro Infante aseguró en una entrevista que se le realizó durante un grandioso baile en 1953 Me he convencido de que la vida no es como uno la quisiera vivir Yo podría ser, y soy, para muchas gentes, gente mimada de la fortuna Piensan que con solo quererlo, puedo tener lo que ambicione Y nada más lejano de la verdad Soy un esclavo de Pedro Infante Pedro Infante aseguró, amigos, que muchas mujeres lo buscaban única y exclusivamente por interés Y que muchos de sus amigos, de sus supuestos amigos, en realidad solamente ambicionaban el dinero Enfrentó la traición de varios caballeros que se decían sus amigos Pedro Infante también señaló a manera de broma Si quiero tener una novia, inmediatamente quieren casarse conmigo Quieren comprometerse conmigo lo más rápido posible Si quiero tener un amigo, tengo que distinguir claramente entre lo que es un verdadero amigo y un falso amigo Porque las experiencias de la vida le han hecho este tipo de jugadas Palabras duras, amigos, nacidas del gran Pedro Infante Nacidas de su alma que nunca hubiéramos imaginado escuchar Aunque no lo creas amigo o amiga Pedro Infante manifestaba continuamente que deseaba ser un ciudadano común y corriente De alguna forma estaba completamente cansado de la fama, de la fortuna De ser reconocido en todas partes Tengo que trabajar como burro para seguir manteniendo el sitio que me he ganado tan trabajosamente Vuelo de un lado para otro Apenas duermo unas horas y mal como Y eso no es vivir, se los aseguro Esas fueron las palabras del ídolo de Guamuchil que nos sorprende Que nos dejan boquiabiertos No podemos concebirlo Ya que siempre se nos ha dibujado en la pantalla A un Pedro Infante feliz A un Pedro Infante triunfante, exitoso A un Pedro Infante en la gloria del cine mexicano Pedro, amigos, no la tenía fácil En sus propias palabras aseguró Que le desesperaba la manera en que ciertos fanáticos Incluso algunas féminas Habían llegado a herirlo físicamente Tal y como ocurrió en ciertos conciertos Donde le destrozaron la ropa Su atuendo lo hirieron Al cometer en la imprudencia De acercarse demasiado al público En actuación Para saludarlo Si todo fuera a firmar autógrafos Y sonreír Estaría bien Pero no una sino más de cien veces Han tratado de herirme Por envidia O yo no sé qué diablos Otras veces casi me desnudan Comentó El ídolo de Guamuchil Yo tengo que resignarme En cuanto alguien me pide algo Darlo con la mayor sencillez Pues si me resisto Veinte gentes se me echan encima Y me ahorcan casi Muchas personas quieren recuerdos míos Y me esculcan todo lo que traigo en las bolsas Y me dejan los bolsillos vacíos Comentó el ídolo de Sinaloa He aprendido a gozar de la vida Lo poco que me concede Y todavía en este estado de cosas Tengo satisfacciones Que no las cambio por nada La mejor de ellas Es la de poder proporcionar A mi mamita A la que amo tanto Todas esas Pequeñas cosas Que en su vejez Le consuelan Y que le hacen ver Que tiene un hijo Que luchará por ella Hasta el último día de su vida Así es amigos Hoy conocimos una interesante parte Una parte oculta Del ídolo inmortal Una faceta poco conocida Una parte de él Que reclamaba una vida diferente A la que él llevaba Y es verdad El éxito en Pedro Infante No solamente supuso Fama, fortuna y felicidad También le trajo Múltiples conflictos Líos amorosos Demandas Inestabilidad Y finalmente Una situación Nada deseable Para ninguna persona Un final artístico Muy lamentable Al final su fortuna Se dilapidó Se repartió En muy pocas manos Nada quedó De aquella fortuna Y felicidad Pasajera Superflua Pero lo que si nos queda hoy Es el recuerdo Imborrable Del ídolo inmortal Y bueno pues Si te gustó este video Te invito a darle click En me gusta Para que este video Llegue a más personas Suscríbete Comparte este video Con todos tus amigos En tu red social favorita Activa la campanita De notificación Yo me despido No sin antes recordarles Es que Konnichiwa